Y ahora lo que vamos a hacer es el pan rallado donde vamos a freír el pollo. Entonces para ello vamos a meterlo en dos cosas. Uno, tenemos aquí los maíces fritos y que los voy a moler directamente. Y luego aquí tengo panko. Pero yo te recomiendo que a todo este maíz le pongas panko, lo mezcles, vamos a coger una bolsa y vamos a meter todo esto adentro de la bolsa. Mira la alita, o sea todo lo tengo. Ya le empiezo a dar un buen meneo. Otro, mirad como queda de empanizado y sin huevo, ojo. Los gringos por ejemplo lo fríen muchísimo pero ya se queda un poco secote. En cambio si lo fríes un poquito menos...